Bien, continuamos con el desarrollo de marco de referencia. Hoy es, no es martes, pero es miércoles, ¿verdad? En el día de ayer, por la transmisión que se pasó del Banco Central, pues no pudimos estar con ustedes. Pues en el día de hoy, la Fuerza del Pueblo no se queda. Está con nosotros Alexandra Peña, quien es parte de la dirección política alto, máximo órgano del Partido Fuerza del Pueblo, pero también candidata por la circunscripción número 2 en Santo Domingo Este, mi provincia. Amiga, ¿cómo estás? Saludos. Porque además, hay que decir ese otro atributo, gran amiga nuestra. Sobre todo, sobre todo. Para mí es un placer estar aquí contigo, la formalidad de, no, no, aquí contigo, porque somos amigas. Y llegar a todos los televidentes de marco de referencia, obviamente, teníamos una deuda que se está pagando hoy. Se está pagando, sí. Se está pagando hoy. Así es, Alexandra. Y mira, antes de que comencemos a adentrarnos en los temas, veo en ti, Alexandra, y no por la afinidad amistosa que tenemos, pero veo en ti en Santo Domingo Este, pues ese liderazgo en la mujer, como que se estaba desapareciendo, los hombres siempre tienen como la primacía, pero veo en ti como que está surgiendo ese liderazgo en una mujer que es importante. Cuéntame de eso. No sé si tú lo percibes. Quizás sí, quizás no, pero eso es lo que yo veo desde fuera. Cuéntame. Sabe que realmente, bueno, me lo han comentado en los últimos días, varias personas, especialmente mujeres, y eso me llama la atención y me llena de orgullo, porque realmente sentimos que este es el momento de la mujer. Y digo que es el momento de la mujer, porque las demás mujeres así lo están reconociendo. Siempre se ha dicho que las mujeres no apoyan a otras mujeres, y en este momento se está rompiendo. No, claro que sí. Se está rompiendo eso, y no solamente de que por las periodistas, no solamente por las dirigentes políticas de alto nivel, no, no. No, la mujer de la ama de casa, la mujer que está ahí con sus hijos, la madre, la esposa, la trabajadora, siente que este es el momento que debe de apoyar a una de sus iguales, porque no le ha dado la oportunidad. Se ve representada. Se siente representada en nosotras. Y allá en la circuncrición número dos, especialmente, obviamente el hecho de que Alessandra Peña, tomando en cuenta el trabajo que ha hecho durante los últimos años, y prácticamente 25 años de carrera política. Pero vive de pequeñita, Alessandra, tú sabes. Exacto, vive de pequeñita, porque todavía que hay juventud. Y entonces se sienten identificadas conmigo, y dicen, wow, si ella ha llegado, ¿por qué yo no? O sea, nosotras podemos, y si eso se ha asumido, desde lo más, desde el corazón, desde adentro, las mujeres sí podemos. Y eso realmente se siente en Santo Domingo Este, especialmente en la circuncrición número dos, dentro de lo que es la fuerza del pueblo, que precisamente, en el día de hoy, se cumple un año de haber seleccionado 20 mujeres a la dirección política, lo cual ha ayudado con el crecimiento de nuestro liderazgo, no solamente en nuestra demarcación, sino en todo lo que es el municipio de Santo Domingo Este, y lo estamos haciendo para la representación de toda nuestra dirigencia, nuestro ciudadano, y desde la Cámara de Diputados, entendemos que podemos hacer mucho más por todas ellas y ellos. ¡Qué bueno! Y a propósito, todo ese trabajo, me imagino yo, todo ese trabajo que tú has estado realizando, tú estás presente siempre en los momentos más difíciles, en tu demarcación, que sienten esa presencia, esa mano amiga, y creo que eso es lo que te ha llevado, con éxito, ¿verdad? a obtener la candidatura a diputada por esa demarcación, y que seguro, seguro, pienso, siento, que serás la próxima representante en la Cámara de Diputados de esa demarcación, Santo Domingo Este y del país, porque una vez se llega al Congreso, se legisla, y se hacen todas esas labores para todo el país. Así es, así es, o sea, uno es seleccionada por una demarcación, pero realmente es representante de todo el país. Pero también es mucho lo que se puede hacer, por su mente, ¿verdad? Claro, pero además de eso, ¿sabes qué? Normalmente aquí la figura del diputado se ve simplemente para ir, legislar, y como que se desconecta de lo que es la comunidad, ¿no? Es un representante en donde, aplicando buenos proyectos, haciendo conectividad con organismos nacionales, internacionales, creando, un futuro gobierno, ¿verdad? del presidente. Claro, esa conectividad del gobierno central, de los gobiernos locales, y la comunidad, trabajar en conjunto para llevar soluciones a las diferentes, a los diferentes sectores, los diferentes barrios, a las diferentes personas de manera directa. Y eso, lo que hemos hecho en estos últimos 20 años en Santo Domingo Este, es lo que queremos, obviamente, ampliar nuestro servicio, porque desde la fundación que dirigimos, obviamente, dependemos de ayuda, de favores, ya desde la Cámara de Diputados, entendemos que podemos llevar a cabo muchísimos proyectos, a favor de la juventud, a favor de la mujer, pero a favor del más desprotegido, que es lo que hemos hecho siempre. Y de ahí es que viene la identificación. Qué bueno, qué bueno, es así, porque, fíjate, y tenemos ejemplos, en la política nuestra, tenemos ejemplos de cómo, por ejemplo, diputados, senadores, han repetido varias veces, y han repetido, y la gente ha vuelto, perdón, a votarle, y es porque no se olvida en su gente, no se van muchas veces del lugar en que viven, siempre están pendientes, siempre están llevando esa mano amiga, y eso, pues, es el resultado de una reelección. Qué bueno. Y háblanos ahora, para no salirnos un tanto, de la política, y las aspiraciones, cuéntame cómo va el partido, ya luego de este proceso, de elección, creo que no se han proclamado, ¿verdad? No. Cuéntame cómo va este proceso, cómo están los ánimos, de los miembros, que han sido elegidos, y los que no. Cuéntame. Bueno, los ánimos, obviamente, usted sabe que siempre, en estos dos últimos años, que los compañeros y compañeras, se plantearon, obviamente, y se tiraron a la calle, a ser identificados, por los municipios, con un gran liderazgo político, por una gran experiencia, a nivel comunitario, y obviamente, siempre, se inscriben más, de lo que se van a seleccionar, por tanto, algunos tienen que quedarse, yo no digo perder, porque el trabajo no se pierde, sí, es cierto, es cierto. simplemente, alguien tiene que quedarse, entonces, en este caso, es el que más reconoce la comunidad, y en ese sentido, obviamente, seremos, con Dios delante, el próximo sábado, a partir de las once de la mañana, proclamado, en un acto, de la más alta dirección política, a nivel de lo que es, la dirección central, de nuestro partido, donde se estarán proclamando, todos los candidatos electos, a través de los mecanismos, que se establecieron, y a partir de ahí, ya, arrancar con todo el pie, a trabajar, lo que es, la campaña electoral, porque hemos estado trabajando, en la formación, de este partido, y de manera paralela, en el día, noche, semana tras semana, en lo que es, el trabajo, puramente comunitario, y la defensa, de nuestra comunidad, en estos momentos, angustiantes, de caos, de desorden, que estamos viviendo, en nuestra amada, República Dominicana. Sobreentienden muchos, que precisamente, por toda esta situación, que tú acabas de mencionar, de manera así, general, es que, pues, la fuerza del pueblo, mucha gente en el país, piensa, que el doctor Fernández, será, el seguro presidente, en este próximo periodo, y en primera vuelta, tal, muchos, yo digo, que son ambiciosos, primera vuelta, se va Leonel Fernández, fruto de todo este desorden, eso, para lo que están trabajando, o sea, ese es su objetivo, o realmente, provocar, como dicen algunos, una segunda vuelta. La verdad, que nosotros estamos trabajando, fíjate, lo que hemos hecho, ha sido, descomunar, un partido, que apenas, cumple, tres, cuatro años, de formado, perdón, tres años de formado, a partir del 2019, y llegar a donde está ahora mismo, como opción de poder, liderado por Leonel Fernández, la verdad es que, el trabajo sigue, en estos meses que nos quedan, para garantizar, poder irnos, en una primera vuelta, pero porque nosotros queremos, nos llenamos de apasionamiento, de decir, que en una primera vuelta, no, lo decimos desde el punto de vista, de lo que está pasando, el pueblo dominicano, el caos que hay, en los servicios públicos, desde, desde el problema, que ahora mismo, es el tema, de la semana, el problema del dengue, pero, eso es, ante la sociedad, lo, la calle, los barrios, los sectores, que no se ha orientado, correctamente, no se han aplicado, los protocolos, de lugar, y el ministerio, de salud pública, no ha hecho, lo que le corresponde, y tenemos un candidato, presidencial, que está en relación, y no en saber gobernar, y él ha perdido, como la noción, en ese sentido, entonces, hemos tenido, muertes, innecesarias, por falta de orientaciones, pero además de eso, estamos, trabajando, para poder garantizar, una primera vuelta, en el sentido de que, todos los sectores, están al grito al cielo, si nos vamos, al área productiva, mira como, lo que estamos pasando, hoy en día, con los productores de huevos, y con los productores, y la, el área agrícola, tenemos los pollos, se está vendiendo, en el mercado local, lo que tiene que ver, con todas las exportaciones, y sin embargo, el, la carne, el pollo de nosotros, los productores, lo que se está, hasta, eh, votándolo, porque, realmente, el costo, la producción, el nivel, de apoyo del gobierno, es cero, y entonces, la mayoría de los sectores, lo que quieren, es que vuelva a gobernar, un hombre, un dirigente, un estadista, como lo es, Leonel Fernández, un político acabado, que sabe llevar, a buen puerto, el barco, y saben, que su, sus inversiones, estarán garantizadas, una vez, Leonel Fernández, vuelva a gobernar, los destinos de este país, y a eso, es que estamos apostando, a ese reconocimiento, de que Leonel, sabe manejar crisis, de que Leonel, sabe, sabe aplicar, los programas, las medidas pertinentes, y gobernar este país, como corresponde, en los momentos, que estamos viviendo, en este momento, entonces, por eso, nosotros no vemos lejos, el próximo 19 de mayo, ganar en primera vuelta, porque, lo que no han sabido hacer, en tres años, no creo, que lo que queda, de gobierno, puedan poder, planificar, y llevar a cabo, lo que corresponde, porque simplemente, lo que están improvisando, simplemente, lo que han estado, prometiendo, prometiendo, y nada, de realizaciones, entonces, ya el pueblo, está cansado, de que le prometan, de que le ofrezcan, como si tuviésemos, simplemente en campaña, a ellos se les ha olvidado, que son gobierno, y no, que apliquen, las verdaderas, las verdaderas políticas públicas, que hacen, que el país se desarrolle, que retome el progreso, y eso es lo que queremos, con Leonel, y estamos seguros, que el pueblo dominicano, le dará, este reconocimiento, para aplicar, la segunda ola, de transformación, que se requiere, ante el retraso, que hemos tenido, con este gobierno, con este gobierno, que está actualmente, en la república. Y a propósito, de todas esas cosas, que acabas de mencionar, yo digo, de manera particular, que la principal crisis, que tiene este gobierno, es de credibilidad, porque en momentos, precisos, oportunos, difíciles, no le hablas, la verdad, a la población, para que se una, para que comprenda, pero esto, también me lleva, y a ver, si tú has oído, escuchado algo, y qué te parece, este informe, del departamento, de estado, de, Estados Unidos, verdad, donde, aunque alguno, la forma diplomática, suave, ligera, no con, de confrontación, que lo ha hecho, pero sí ha dicho, la corrupción, sigue siendo un problema, en República Dominicana, entre otros puntos, muy precisos, y que, como que, el gobierno, le ha querido dar de lado, pero, si usted lo agarra, y lo lee a profundidad, o no tan a profundidad, sino, siente el mensaje, está hablando, que hay los mismos problemas, yo entiendo, que se han incrementado, los problemas de corrupción, porque fíjese, al principio, de este gobierno, se hablaba mucho, de transparencia, pero, ya ni siquiera, la palabra transparencia, la están utilizando, Leonel Fernández, dejó implementado, todos los mecanismos, todos los instrumentos, correspondientes, para la buena transparencia, en un estado, ellos se, vanaglorearon, en un momento determinado, que ellos, fueron que lo hicieron, y sin embargo, como ni idea tienen, de lo que es transparencia, la plataforma jurídica, toda la plataforma jurídica, fueron creadas, en los gobiernos, de Leonel Fernández, nada que ver, fueron creadas, en los gobiernos, de Leonel Fernández, o sea, que creyó en eso, que totalmente, siempre ha creído, en lo que es, la transparencia de estado, ahora bien, si nos vamos, y volvemos, a lo que es, este gobierno, fíjense, que ya de sus discursos, han eliminado, la palabra transparencia, pero además, yo me puse, esta mañana, leyendo, y mirando las noticias, me llegó a la mente, que hay cosas, bueno, quizá yo estoy de extremista, en este momento, pero, si nos vamos, a la última tormenta, que entró, a la República Dominicana, fíjense, que el gobierno, no orientó, y luego, que pasa, que gracias a Dios, los, las devastaciones, fueron muy mínimas, o sea, después, que pasó, quieren someterla, en un estado de emergencia, carajo, pero vamos, vamos a aplicar, las correcciones, vamos a aplicar, la prevención, previo a, el mismo dengue, el mismo dengue, ahí voy, ahí voy, ahí voy, porque no aplicar, la prevención, las orientaciones, o sea, llenar a la población, de las orientaciones, pertinentes, del momento, porque es una, es una enfermedad endérmica, de nosotros, pero si la orientamos, la disminuimos, a la menor, cantidad posible, no, yo, por eso dije, que no quiero, que quizá me vea extremita, ellos están apostando, a que se salga de la mano, y que la mortalidad, por dengue, sobrepase, lo nunca visto, en República Dominicana, o para luego, aprobar, y querer someter préstamo, en el, en el Congreso Nacional, a favor, de la epidemia, que tenemos, del dengue, porque todo es préstamo, todo es basado, a emergencia, todo es basado, a muerte, Alessandra, a muerte de, de niños, es que, óyeme, cómo es posible, con un presidente, hasta yo no llego, que un presidente, no esté, eh, notificado, de lo que esté pasando, en el día a día, en su gobierno, ante una situación, tan delicada, a la prensa, a la prensa que no, verdad, la prensa no, pero al presidente, hay que informarlo, también, Lenin, están, están como retraídos, en el tiempo, en relación a las informaciones, las situaciones de crisis, deben de informarse, para que la ciudadanía, tome medidas, se concientice, y a partir de ahí, prevengamos, para convocar a la gente, vamos, vamos, aquí se está ocultando, todo lo relativo al dengue, no se está dando, la información es pertinente, y obviamente, es un país, donde no hay problema, para que preocuparse, entonces, aunque se oye extremista, entiendo, que quizá, lo que se esté jugando, con el pueblo dominicano, porque a este gobierno, a Luis Abinader, no le importan los pobres, solamente le importa, hacer negocio, con el dolor ajeno, y como está, con todos sus aportes, colaboradores, porque como se está, en una campaña, como se está, en una reelección, como se está, en proyectarse, a nivel, de medios de comunicación, y una campaña, solamente reeleccionista, no está enfocando, en dirigir bien, el estado dominicano, como se requiere, en estos momentos, y por eso, es, que el pueblo dominicano, el próximo 19 de mayo, le dirá, se van, porque Leonel Fernández, es el único, que le duele el pobre, es el único, que está siempre pendiente, de los hijos de Machete, y fíjate, que ahora noto, una narrativa, noto, porque eso también, es característico, del gobierno, tienen una narrativa, para todo, noto, que ahora, pues, el tema, es, que la gente, no debe dejarle, todo al gobierno, que, en cierto modo, es verdad, pero, a la gente, hay que conducirla, a que haga las cosas, como debe de hacerla, por ejemplo, haber convocado, esta jornada, de descacharización, de, entre otras cosas, pero, pautado por el gobierno, una campaña, real y verdaderamente, masiva, porque aquí, se abren las campañas, de concienciación, pero se le dan, a tres medios, de comunicación, eso no es campaña, masiva, verdad, entonces, que la gente, no puede dejarle, todo al gobierno, y estoy viendo esto, como muy repetitivo, parece que para meterle, la cabeza a la gente, que esto no es culpa, del gobierno, sino de usted, que tiene que limpiar su patio, que es cierto, pero hay un gobierno, que debe estar vigilante, y llevar la voz cantante, para que las cosas, se hagan bien, o estoy equivocado, totalmente de acuerdo, contigo, el gobierno central, es responsable, de aplicar las medidas pertinentes, y de concientizar, a toda la ciudadanía, a favor de un problema, o sea, de disminuir, y corregir, cualquier inconveniente, que haya, en una política pública, ahora bien, que resulta, que concientizar, no significa solamente, una campaña, por televisión, o medios de comunicación, es también, estar involucrada, con todas las entidades, de la sociedad civil, son las juntas de vecinos, son las fundaciones, son las organizaciones, de jóvenes, los clubes, y tú sabes, que ha sucedido, que como la mayoría, de todas estas instituciones, están desvinculadas, totalmente, del estado, porque, como todo lo de ellos, con sus, empresas, son los proyectos, que se pueden implementar, la campaña millonaria, que se pueden ejercer, no están llegando, a los pobres, de este país, como se llega, a un sector, de los minas, a través de la junta de vecinos, como lo hacíamos nosotros, por ejemplo, con barrios seguros, que es lo que tenemos actualmente, una ausencia de estado, en los diferentes sectores, de la República Dominicana, no hay una vinculación, del gobierno, con los barrios, con la gente de a pie, con las calles, y callejones, de nuestros, de nuestros barrios, de nuestros sectores, por ende, entonces, obviamente, no se está viendo, que el gobierno existe, en las diferentes demarcaciones, entonces, no existe, el estado, y por eso, está sucediendo, esa desconexión, y, no se está orientando, como corresponde, a raíz, de todos estos proyectos, y programas, que deben de llegar, a los diferentes sectores, y a los diferentes ciudadanos, Bueno, Alexandra, lamentablemente, no tenemos tiempo, pero, ya luego, verdad, de tu proclamación, y todo lo demás, pues, que vengas nuevamente, por aquí, a exponernos, ya, de manera muy puntual, cuáles son tus ideas, a llevar al Congreso Nacional, de ser electa, que así espero, verdad, que la ciudadanía, de la circunscripción, número dos, en Santo Domingo Este, pues, te dé el voto, para darte la oportunidad, de que puedas, llevar esos cambios, y transformaciones, a esa gente humilde, gente pobre, de la número dos, en Santo Domingo Este, así que éxito, y te esperamos nuevamente. Muchas gracias, aquí estaremos.